El curso básicamente es como rememorar como la historia colombiana es como un curso de cultura general permite conocer como un lugar tan mágico como es Onda donde podemos encontrar como distintos tiempos que hemos tenido como la historia colombiana y ver como eso puede alterar como pues sí, una ciudad como esos choques temporales como son tan importantes Nos fijamos en Onda principalmente por ese pasado industrial que tiene unas redes de comunicación de alguna manera narran la historia de este país tiene la vía férrea tiene el río Magdalena tiene las carreteras y un poco más atrás tiene los caminos reales y en la construcción de todas esas redes de conexión van apareciendo una cantidad de edificaciones que dan cuenta de las distintas etapas del país que hoy en día están abandonadas o desocupadas o completamente arruinadas que para nosotros como arquitectos despiertan muchas preguntas despiertan muchas preguntas y muchas, digamos, mucha poética también Era una ciudad cosmopolita en donde estaban todas las agencias comerciales de Europa y de Estados Unidos aquí pero en la línea férrea Bogotá, Villeta, Guaduero, Puerto Salga le dio ese stock al final que hizo que fuera perdiendo ese auge comercial entonces se fue desarmando las estrelladoras la fueron cerrando porque ese auge tenía onda con cinco teatros con las fábricas con los almacenes con ensambladora de vehículos todo eso se perdió todo ese auge comercial se perdió a raíz de las carreteras desde la época del virreinato hasta casi el primer siglo XX desde la época del 30 al 40 onda tuvo un auge que automáticamente descendió lo que más me impactó de pronto fue el paseo a los caminos reales donde nos explicaron como todo lo que llegaba al Magdalena lo bajaban y después se lo llevaban a Santa Fe en Mulas por los caminos reales y pues son caminos de no sé cuántos kilómetros que todavía pues existen que pues están muy mal preservados pero pues existen y pues esa historia es pues es absurda realmente era esto era pues como el centro de Colombia acá llegaba todo y de acá se mandaba pues a las ciudades grandes de Colombia y pues yo creo que eso fue como que lo que me impactó las altibajos del nivel del agua y todas las casas se alcanzan a ver montadas sobre el palacio Onda es un una bisagra digamos de la nacionalidad del país el sitio donde confluyen muchas fuerzas y así como el río Magdalena es el responsable de nuestra nacionalidad Onda es una es la ciudad que no por accidente está aquí la gente salga del río comían del río vivían del río pasaban del río el río les puse leña el río les puse cachaco el río es el maná entonces la gente vivía tranquila vivía fresca porque el río les producía les producía ha sido donde nací donde mis padres se formaron una familia donde socialmente para nosotros es la vida mejor dicho el río para nosotros es la vida el salto de onda es una falla geológica que toda la vida ha existido pero quisiera resaltar que el salto de onda para nosotros es muy importante y para todo el gremio pesquero de onda porque estos rápidos estos chorros hacen que el pescado no se suba tan rápido entonces le pongo un ejemplo en la parte baja voy a nombrar una ciudad en dorada una punta de pescado que llamamos nosotros o un cardumen que viene subiendo se puede demorar en dorada 3, 4 horas en dorada y se pasa acabó lo que usted cogió en esas 3, 4 horas acá tenemos la particularidad de que acá se puede demorar ese mismo pescado acá se puede demorar 4, 5 días como lo dice Raúl el llamado el río el río yo creo que no es que me haya hablado no pero sí bueno sí en una parte siento que me hizo cambiar bastante mi pensamiento de en general todo lo que venía viendo de arquitectura mi proyecto consiste en rememorar lo invisible que alguna vez nos conectó y nos impulsó como no solo a este pueblo sino como país esa falla a la que le dicen falla maldicha que se encuentra ya escondida en los rápidos del río Magdalena es lo que permitió que mucha gente viva de la pesca que mucha gente viva también del comercio que llegaba en tiempos lejanos aquí al puerto al puerto de onda a puerto de Bogotá que hoy en día pues las carreteras y los aviones la reemplazaron pero sigue teniendo ese potencial esa sensación de que está vivo todavía y nos está como lo decía uno de los pescadores Raúl el río me está llamando y yo no me puedo ir de acá porque el río me sigue llamando pero entonces siempre ha estado esa dualidad de si el río conecta o no desconecta unos dicen que la falla parte al país en dos porque no es posible navegarlo más pero esa palabra también siento que está mal usada no es que lo parta en dos y hasta ahí se acabó Colombia no nos permite esa conexión más espiritual por decirlo así me parece cosa del destino porque porque justo desemboca entre ríos al Magdalena y que ese salto justo ocurra acá en ninguna parte de Colombia y que sea también muy cerca del centro de Colombia sin duda algo importantísimo para toda la cultura que generó eso todo lo que se generó alrededor del río los pescadores iniciaron este pueblo y los pescadores son los que hoy en día están más abandonados nuestro proyecto empieza desde los pescadores nos aproximamos a una comunidad específica de onda que son los pescadores del río Magdalena entonces encontramos varias digamos problemáticas dificultades que tienen por la desconexión que tienen con pues con el territorio entonces varios de sus viviendas se encuentran sobre el río Magdalena y este río pues tiene unos unos cambios que se inscriben dentro de unos ciclos que lo que hacen es que se inundan las rondas del río entendemos que la solución no es alejar a los pescadores del lugar donde ellos permanecían donde ellos habitaban y proponerles una vivienda el problema no se restringe a un tema de un espacio concretamente sino un tema de un lugar entonces lo que proponemos concretamente en la propuesta es como conservar estas viviendas en estos territorios son territorios anfibios son territorios cambiantes como una vivienda puede acoplarse a estos a estos ciclos y a estas dinámicas y ahí es donde inscribimos digamos la vivienda del pescador como esa intersección entre la ciudad porque además resuelve un borde con el río entonces nos aproximamos a esta comunidad inicialmente mediante los líderes uno es Raúl Raúl Rondón y él nos ha explicado mucho sobre las situaciones de los pescadores sus dinámicas es una comunidad difícil no son tan cohesionados como uno podría pensar aunque hay cierta unión pero poco a poco nos dimos cuenta de que era una comunidad lo bastante mente sólida con una identidad y una agencia digamos muy particular sobre la que podíamos proponer una vivienda con cierto interés cultural social muchas ciudades que han resurgido que van a entrar acá y de acá yo nunca había hecho un curso en el que uno sale y conoce pues a este nivel pues la comunidad en la que uno trabaja creo que la salida de campo le agrega mucho valor y mucho conocimiento a uno uno de pronto no se imagina ni entiende pues lo que los otros pueblos de pronto pueden llegar a significar uno siempre puede estar como detrás de un computador detrás de una pantalla súper encerrado viendo un lugar en Google Maps pero no es no es lo mismo falta ese tacto esa sensibilidad de estar en el lugar de hablar con la gente de ver los colores de sentir como todo ese mezcla social de personas de la naturaleza toda esa complejidad de interacciones es algo que que en sí es lo que pues a mí me parece que hace el arquitectura algo rico algo creativo algo bonito para nosotros como humanos como sociedad también para el para el mundo en general también se me hacía muy chévere llegar a Onda específicamente porque pues han sucedido como muchos momentos de desarrollo humano como lo que es la vía férrea lo que es como todo este tema de las bodegas como de almacenamiento de producción fabricación es como un área de la arquitectura chévere para estudiar que yo personalmente nunca había llegado como analizarla y que me llamó mucho la atención porque pues al fin y al cabo pues es como entender como sistemas que conformaron Colombia o esta ciudad en específico de una manera muy importante y poderlo reimaginar en el contemporáneo y además que pues se aborda esa sensibilidad temporal histórica de tipología arquitectónica desde algo tan simple como el dibujo como también eso me llamó mucho la atención que los profesores desde el inicio dijeron como vamos a dibujar vamos a entender como el espacio no a través como desde el inicio como no desde casos de estudio o algo así sino como de ir y dibujar el lugar digamos lo que ellos entienden a través de este ejercicio es que pues pueden valorar como la historia que han encontrado y pues tanto la historia como aspectos sociales a nivel de la sociedad local todo el tema de la pesca que implica la sostenibilidad la triste realidad que es que la pesca aparentemente se está acabando y no sabía yo no sabía y yo creo que ninguno nosotros sabíamos que realmente está tan grave que el río Magdalena esté en tal punto de polución esas cosas o sea uno va a entrevistar a la gente y se vuelve de golpe se vuelve muy real que hay esos problemas de tamaño inmenso este curso brinda la oportunidad de acercarse desde la disciplina a espacios como onda que uno tiene que conectar con las personas para desarrollar el proyecto y siento que es un ejercicio que es valioso no solo para arquitectura sino para cualquier carrera el hecho de ir conociendo los distintos lugares de Colombia desde la disciplina es importante inicialmente sabíamos que era lo que queríamos de alguna manera centrar la mirada en ciertos puntos pero en el proceso nos fuimos desviando y los propios estudiantes fueron haciendo sus hallazgos y sus descubrimientos y nos fueron cambiando a nosotros también un poco esa mirada inicial que teníamos sobre lo que podría llegar a ser el taller este curso en la medida en que tú lo hagas te va a exigir sí o sí entender la historia como por más bobo que sea de que esta casa perteneció a tal persona te permite generar una trazabilidad y como hacer como algo como hacer de la arquitectura algo como mucho más amplio a como una profesión individualista donde yo voy a ejercer mi diseño sino que entender el diseño como algo que se entreteje con muchos otros factores la arquitectura es la excusa y es el resultado de reconocer esas dinámicas delicadas de la comunidad que pueden ser muy distintas es decir esa creación de futuro es una hipótesis casi que inventada pero esa excusa es la que va a permitir que las cosas pasen pero la delicadeza y la sensibilidad de cómo se haga y la excusa de hacerlo es lo importante para generar digamos el fondo y el arraigo de lo que se realice en últimas la arquitectura pues sí importa que reconozca los valores locales y las prácticas locales también pero va saliendo por añadidura es un resultado no es el medio lo más increíble es que los descubrimientos que hemos hecho son de cosas intangibles todo el mundo habla de unos rápidos que no se ven de una subienda que no se ve de unas camas que no se ven de unos caminos reales que tampoco se ven estamos hablando de una serie intangibles decía Matías son como los hilos de un titiretero son cosas muy intangibles son cosas prácticamente invisibles que nos tienen aquí maravillados el viaje como experiencia de aprendizaje es tal vez el método más eficaz para entender la idiosincrasia y la digamos la cultura con la cual uno se enfrenta pero también para confrontarse uno mismo creo que es un doble ejercicio el de el estudiante que viene con ojos transformadores y proyectuales con intereses intelectuales a un lugar a aprender de ese lugar pero también el sitio que modifica la mentalidad del estudiante y creo que para nosotros como profesores ha sido muy bonito ver en estos pocos en estas pocas semanas esa transformación que está operando en ellos en este momento creo que llegaron a un taller y van a salir diferentes van a salir pensando diferente imaginando diferente proyectándose hacia un futuro de manera diferente y dejando atrás muchos prejuicios muchas fórmulas porque la constatación en directo de esas ideas que traían a raíz de su propia formación y de su propia desconocimiento exploración al igual que nosotros se pone en este lugar en duda y se caen muchas ideas pero a su vez florecen otras y se caen